No, es un juego más, simplemente con perfil bajo para poder campeonar en Andahuayla se define todo. Simplemente con calma, como nos dice el Puma, tranquilos, vamos, la goza que metemos con tranquilidad y meter a huevo y aguante. En Andahuayla se define todo, por eso todo el pueblo crema se va para allá, ya sacamos ya. Listo, y dale U toda la vida, el barrio misterio. Se define en Andahuayla, vamos a ganar de todas maneras, nos falta definición nada más. Este es la goleada, nos falta definición. Bueno, excelente la jugada de los jugadores, se viene el bicampeón y dale U toda la vida. Saludos. Ha fallado un poquito en la defensa, hubo unos así, no coordinaron bien y nos hicieron ese gol, pero ha debido ser más, ha debido ser por lo menos unos 5, 5, 6, 0. Una vez más, estos chicos, vamos a ser campeones en Andahuayla, yo pienso que sí, le vamos a dar la vuelta ya, por 1, 0. Y que se despiden de todos estos amigos WDJ que también transmiten su transmisión. Y dale U. De todas maneras ganamos, jugamos bien, jugamos bien, estuvo bien Corzo, estuvo bien Valera, estuvieron bien todos. El único club en el mundo que va a ganar todo de local y nos vamos a convertir en el único club del mundo que logra un bicampeonato en su centenario. Cosas de locos, y dale U toda la vida. Y dale U toda la vida. Con olvidar ganamos en Andahuayla. Y dale U. El partido de hoy ha sido un desastre, el segundo tiempo fue uno de los peores que hemos tenido en esta campaña, pero espero que los jugadores cumplan y jueguen el partido subida en Andahuayla, para celebrar juntos el centenario y celebrar con toda esta gente que viene y ha cumplido, pero los jugadores hoy día lamentablemente han estado bajos, han estado bajos. Ha sido un buen partido, creo que en el segundo tiempo se perdieron la concentración o se confiaron. Y nada, falta una final más, la última, así que darle con todo equipo crema. Nosotros los hinchas confiamos en ustedes y vamos a seguirlos hasta el final. Y dale U toda la vida. Un partido espectacular, justo necesitamos un triunfo para estar más seguros e ir más relajados a Andahuayla. Y se viene el Andahuayla, ahí estamos presentes. Dale U toda la vida. Bien, bien, ha sido un buen partido. Bueno, lo resolvimos rápido, tenemos que ganar a Andahuayla. No hay que confiarnos, hasta el día de ganar el primer minuto. Mira, ha venido con unos amigos, Estados Unidos ha venido a ver el partido. Solamente han venido para el partido nada más. Muy bien, los muchachos jugaron bien el primer tiempo. El segundo bajaron un poco, pero creo que esos son los efectos del cansancio y la presión. Vamos a ir a Andahuayla con toda la fe y vamos a ganarlo. Dale U. Acá estamos ahí por siete goles, tenía que venir. Vamos a darle con fuerza a la U y vamos a hacer un centenario. La U, la U por siempre. El partido no va a ganar. Somos más siempre, carajo. La U es la U, traición. Suerte. Dependemos de nosotros mismos, no dependemos de nadie más. El partido de hoy se ganó rápido, tranquilo, tranquilo. Se ganó tranquilo. Debió ser la diferencia entre ellos un poco más, pero siempre. Y dale U. Este escudo va a volver a ser mi campeón. Dale U, papá. Dale U, papá.